Bienvenidos amigos. En esta narrativa, les traemos la ilustre historia del mejor movimiento financiero jamás realizado. Un paso que no solo revolucionó el mundo financiero sino que también generó riqueza y prosperidad sin precedentes. La historia presenta a un individuo audaz que hizo un movimiento más allá de la imaginación de cualquiera, y grabó para siempre su nombre en los anales de la historia financiera. El año fue 2008. La crisis financiera mundial estaba a toda velocidad. Las instituciones financieras de todo el mundo estaban al borde del colapso. Los ciudadanos comunes vieron desaparecer de la noche a la mañana los ahorros que tanto les costó ganar. En medio de este caos, estaba a punto de sembrarse la semilla de una decisión financiera innovadora. Nuestra historia comienza con un visionario tecnológico. Era un individuo que veía el potencial de una tecnología emergente que estaba siendo ampliamente descartada como una moda pasajera. Con una convicción inquebrantable, apostó fuertemente por esta tecnología. Este visionario creía en la descentralización, en el poder de la tecnología para alterar sistemas plagados de ineficiencia. Esta ferviente creencia lo llevó a invertir una parte considerable de su riqueza en lo que muchos consideraban una tecnología, blockchain arriesgada y no probada. Era el año 2009, y la inversión del visionario en blockchain estaba a punto de cambiar el mundo. Aprovechando el aspecto innovador de blockchain, cryptocurrency, e, innovaría más de lo que nadie hubiera imaginado. Envalentonó al mundo para que arrasara su creación, que se convertiría en un éxito internacional, y cambiaría la economía global tal como la conocemos. Este visionario fue el siempre popular y ahora icónico creador de bitcoin, Satoshi Nakamoto. La moneda digital fue una creación suya. Una moneda que no estaba controlada por una autoridad central sino que se basaba en una red de igual a igual, utilizando pruebas criptográficas para validar transacciones. A medida que surgieron historias sobre el potencial transformador de blockchain y bitcoin, el mercado experimentó un cambio sustancial. Los inversores comenzaron a percibir bitcoin como una fiebre del oro digital, una nueva frontera para la creación de riqueza. Y fue el paso innovador de Nakamoto lo que encendió esta chispa. Si bien Nakamoto decidió permanecer de incógnito a pesar de la creciente popularidad de bitcoin, su creación continuó ganando impulso. Los casos de personas que obtuvieron enormes rendimientos de sus inversiones en bitcoin se convirtieron en la norma y no en la excepción. Aquellos que inicialmente habían dudado de la criptomoneda de repente se arrepintieron. El nacimiento de bitcoin fue de hecho una medida financiera transformadora, no solo para unas pocas personas, sino para la economía global en general. Rompió los paradigmas económicos tradicionales, abriendo vías para sistemas financieros más nuevos y eficientes basados en tecnologías descentralizadas. El éxito continuo de bitcoin también condujo a la creación de innumerables criptomonedas alternativas, cada una con su visión única y su conjunto de características. Combinadas, estas criptomonedas, incluido el bitcoin original, forman lo que ahora conocemos como el mercado digital o de criptomonedas. Se disparó hasta convertirse en una industria multimillonaria, creando oportunidades financieras para miles de personas en todo el mundo. A pesar de su amplia aceptación, la mentalidad hacia bitcoin y las criptomonedas, en general, sigue polarizada. Los críticos argumentan que este cambio económico ha dado lugar a casos de especulación descabellada, lo que ha contribuido a la volatilidad del mercado de las criptomonedas. Los defensores, por otro lado, lo ven como un paso hacia un sistema financiero más progresista y descentralizado. Además del escepticismo, el uso y las regulaciones en torno a las criptomonedas continúan evolucionando. Los órganos rectores de todo el mundo sopesan los pros y los contras de estas monedas digitales, y algunos alternan entre arrazarlas y desalentar su uso. A pesar de estos obstáculos, bitcoin se ha convertido en parte del sistema financiero convencional. Muchas instituciones financieras tradicionales ofrecen ahora formas para que sus clientes compren y vendan criptomonedas, desdibujando las líneas entre lo antiguo y lo nuevo. La creación de Satoshi Nakamoto lo tiene todo, intriga, innovación, complejidad y controversia. Cambió significativamente la dinámica de las finanzas, y continúa desempeñando un papel fundamental en la configuración del panorama de los sistemas económicos futuros. Más de una década después de su creación, el impacto de bitcoin y otras criptomonedas en el mundo financiero es innegable. Es casi irónico que hace, años, un solo valiente salto de fe hacia un sistema financiero no tradicional tuviera muchos críticos. Ahora bien, es difícil imaginar el mundo financiero sin criptomonedas y el impacto que han tenido. Al cerrar nuestra narrativa, debemos reflexionar sobre esta fascinante historia, y la profunda influencia que ha tenido mucho más allá de los ámbitos financieros. El nacimiento de bitcoin representa el único movimiento TEI, a por excelencia que transformó una multitud de ondas inimaginables, y cambió el curso de la historia para siempre. Aunque surgió de las profundidades de la crisis financiera, bitcoin ofreció un rayo de esperanza como posible dirección hacia la resurrección. En lugar de sucumbir al status quo, el mundo tuvo la oportunidad de redefinir su futuro financiero. La realidad a menudo imita el arte de maneras sorprendentes. Tal fue el caso de bitcoin, el concepto alguna vez revolucionario que ahora forma parte del tejido económico global, vinculado a la vida cotidiana de millones de personas. Criticada, seguida, apoyada y dudada, perdura su incondicional trayectoria. Como sociedad, la autonomía y la naturaleza descentralizada de las criptomonedas refuerzan el poder de los individuos sobre sus recursos financieros. Es una promesa que va más allá de bitcoin, y extiende su alcance a un movimiento más amplio por la libertad digital y financiera. Recordamos un viejo dicho de Kofi Annan, el conocimiento es poder. Informate y este liberantor. Mientras somos testigos de la era de las monedas digitales que se desarrolla, aprovechemos esta liberación, aprendamos del pasado y escribamos colectivamente historias sobre caminos financieros empoderados. A medida que el mundo financiero continúa evolucionando y adaptándose, solo el tiempo revelará el impacto de larga data del movimiento financiero de Satoshi Nakamoto. ¿Es bitcoin solo el comienzo de una revolución financiera digital más amplia o el sistema financiero tradicional eventualmente se integrará y dominará? Estas preguntas, solo el tiempo y la continua evolución de la tecnología financiera pueden responder. La historia del mejor movimiento financiero de la historia continúa inspirando y provocando pensamientos. Solo podemos especular sobre lo que depara el futuro, pero una cosa es segura, el impacto del inicio de bitcoin se sentirá en las generaciones venideras. Bitcoin soportó sus primeros desafíos y hoy se enorgullece, un símbolo de un mundo financiero progresista y descentralizado. Si bien persiste el debate sobre su lugar en los principales sistemas financieros, la audacia detrás de su creación sigue siendo innegable. Es muy posible que sea la clave para comprender la verdadera democratización financiera. A medida que continúa la evolución de las criptomonedas, uno solo puede esperar que tales oportunidades de libertad absoluta y control sobre el futuro financiero se expandan, ofreciendo un faro de esperanza en tiempos financieros desesperados, algo que Nakamoto imaginó en la génesis de bitcoin durante la turbulenta crisis financiera de 2008. Es fascinante como un solo movimiento financiero provocó no solo una onda, sino también un tsunami en el mundo de la economía, atrayéndonos a la era del dinero digital. El emocionante e imprevisible viaje de bitcoin, de hecho un gran salto para el mundo financiero, seguirá cautivando e influyendo en los años venideros. Esto nos deja con la pregunta, con más caminos para explorar y plataformas para construir, ¿qué forma tomará la economía global? Veremos un crecimiento exponencial en sistemas financieros descentralizados como bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.